Ahora, yo pregunto, ¿Teges fue un tonto útil? Puede ser. Porque, discúlpenme, ¿cómo es que el ilegal sabía que iba a ser presidente de Díez Trongues? Hace más de dos meses, antes de salir a resolución de la sala, ya habían hablado con el Narigón, en Cochabamba. Le habían dicho que busque los refuerzos. Y después Telles presenta el memorial, y después sale eso procedente, y curiosamente, no sale, no escribe la sala que debería hacer elecciones en 45 días. Dice que tiene que salir. Cita después un articulado de la federación. El problema es que no quieren dar una copia del bendito aparato ese. O sea, ¿Teges fue un tonto útil o se prestó para este juego, para que sacarlo al factura y que venga el ilegal? Eso es lo que yo no entiendo. Cierto. Porque si hace dos meses, ya sabía el ilegal que iba a ser presidente de Díez Trongues, ¿no? Adiós. Adiós.